Hola, bienvenido al curso Crea un sitio web de reservas, tours, viajes con Wordpress, Divi y WooCommerce. Soy Oscar Vietma, creador de ovdivi.com y seré tu instructor a lo largo de este curso. En este curso aprenderás a diseñar un sitio web de reservas, tours, viajes o cualquier tipo de sitio web que lleve la misma lógica con Wordpress, Divi y WooCommerce. Este curso es un curso esencial, 100% práctico y está enfocado para cualquier persona que quiera subir sus habilidades de diseño web con Divi y Wordpress. No importa si no eres diseñador, no importa si no conoces nada de código, no importa si no conoces nada sobre Divi y Wordpress, en este curso empezamos desde el principio hasta tener un proyecto 100% funcional y en línea. Si ya conoces sobre Wordpress, Divi y WooCommerce, este curso también es para ti, porque seguramente vas a aprender cosas nuevas que te harán subir de nivel. Abarcaremos temas sobre Divi en su última versión, usaremos el potente y nuevo generador de temas de Divi, Divi Team Builder, crearemos encabezados y pies de páginas personalizados, integraremos WooCommerce para tener una tienda en línea de tours, agregaremos campos personalizados, incluiremos reservas en línea, carrito de compras, métodos de pago, inicio de sesión, impuestos, cupones, personalización de la página a mi cuenta, incluiremos un blog avanzado y completamente personalizado, aumentaremos la funcionalidad del sitio con un poquito de código CSS y GQuery, integraremos algunas librerías JavaScript para aumentar la funcionalidad de nuestro sitio y así tener un sitio web más potente, todo esto sin la necesidad de saber programar, además trabajaremos en la optimización y seguridad del sitio para tener un sitio web rápido y seguro, en pocas palabras haremos un sitio web increíble, 100% funcional con Wordpress, Divi y WooCommerce, ah y por cierto el curso incluye todo el material necesario, genial no lo pienses más y suscríbete ahora. ¡Suscríbete al canal!